Muy buenas a todos, quería hablaros de las ventajas y desventajas de ser blogger de viajes. No es fácil ser blogger de viajes, aunque nuestra pasión es viajar y después escribir y nos lo pasamos bien haciéndolo, luego en realidad se te acerca alguien y te dice eso de vaya viaje te has pegado, menuda envidia y que blog tienes. No nos fiemos, en el fondo están pensando, vaya penurias pasa este gañán y hasta le subía yo un andamio. Eso es lo que en realidad piensan, esa es la verdad del blogger de viajes. Siempre hablamos de las cosas positivas, nosotros creo que ya las vamos sabiendo, pero no todo es fácil, no todo es fácil. Por ejemplo, tenía aquí apuntadas unas cuantas ventajas. Para mí una de las más dolorosas es ver en el blog que te entren de toda España, México, Argentina, Chile, Venezuela, Uzbekistán y que luego en tu círculo cercano a familia de amigos es que no entre ni mi madre, vamos, es que no hay manera. Te preguntan dónde has estado, aunque lo hayas publicado, bueno, aquí la gente pasa bastante y es frustrante, es frustrante. Otra desventaja tiene que ver con nuestros pensamientos al viajar. En ocasiones te asomas a un monumento, te asomas a una montaña y yo digo que en realidad no los veo. A veces, lo confieso, en ocasiones veo post, veo post y es así. En vez de un día ver un volcán, yo creo que se me va a escapar decir, pues Rebeca, ¿has visto qué humo está saliendo de ese post de ahí? Y bueno, eso nos pasa. Ni qué decir tiene que a veces miramos los lugares a través de una cámara fotográfica. La última vez, bueno, yo me operé de la miopía y ya estuve por aprovechar y decir que me implantaran un objetivo. Porque aparte me he cargado ya tres cámaras. Entre la cámara de vídeo y la cámara de fotos, pues oye, no hay quien pueda. Y aquí va uno de mis favoritos, de mis desventajas que creo que os vais a sentir identificados. Prácticamente cada día recibimos todos unos e-mails terroríficos. A lo mejor os suena este, pero puede herir vuestra sensibilidad. Estimado, estimada webmaster. Ahí empezamos bien, porque no sabe si soy hombre, mujer o un perro de las paraderas. No hay nada. Dice, me llamo Menganita Pérez, trabajo para el departamento marketing de la web, bla, 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 bla. Una web referente de viajes con un perro en Google de nueve. Sí, muy rico. Su web en rincón bsl.com me ha parecido interesantísima. Vamos, ya entra a la página de contacto, ha pillado el email y ahora. He pensado que podría ser interesante para ambos trabajar juntos. Yo puedo ofrecerle un enlace a una mención en nuestra red de blogs con títulos imprescindibles para viajeros como compra tu apartamento en torrevieja.com, mejorquemarinador.es, hay que me lo quitan de las ruedas.org. Y usted, a cambio, pondrá un link en su blog que diga hoteles muy baratos. Creo que es algo que puede beneficiar tanto a usted. Mira, no sigo leyendo porque si no esta noche tengo que dormir con la luz encendida. Y hablando de dormir, ¿cómo podemos dormir tranquilos? Sabiendo palabras como plugin, bitjet, hashtag, seotax, metatax, twitter, 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 square, LinkedIn, wordpress, rss, following friday. ¿Pero esto qué es? Mi madre el otro día me iba a traer un exorcista porque se piensa que es que hablo lenguas muertas. Y bueno, otra de risas es lo del meneame. Lo del meneame, el otro día subí, me menearon un artículo de esa marca. Y bueno, le dije a una compañía de trabajo que si me lo meneaba. Bueno, me tuve que ir porque me daba un tortazo la tía. Y es que un día nos van a poner una orden de alejamiento por raros y salidos. Te queda un minuto. Pero bueno, nos tenemos que ir a las ventajas. Nos tenemos que ir a las ventajas porque lo hay. Hemos pasado de ser bloggers a ser inspiradores. A mí me gusta más que influenciadores, ser inspiradores. Creo que nuestros viajes y nuestros escritos ayudan a los demás a ver que esos viajes son totalmente posibles. Y cuando recibes un email de alguien diciendo que ha hecho tu viaje, es de verdad una satisfacción. Creo que el que piense que ser blogger de viaje que va a sacar de pobre, mejor irse al bingo o hacer cualquier otra cosa. Y para mí mi favorito está la gran ventaja. Es la comunidad viajera que somos capaces de crear. Una comunidad viajera entre lectores y blogueros. Y este es el mejor ejemplo de lo que estoy hablando. Estamos aquí todos juntos. Muchos nos conocemos ya, otros nos vamos a conocer por primera vez. Y esta es una de las cosas que hace que valga la pena que todos los días le dedique unas cuantas horas al rincón de selo.com. Así que me alegro de veros. Muchas gracias. Gracias.